Sí, claro, primeramente, Juan Carlos, buenas tardes, alegrarles a Dios por un día más de vida. Hoy yo creo que estamos siendo veedores, es verdad que estamos maquillando, donde están los jugadores que yo creo que tuvimos con el personal que vino de Arenal, por un reclamo, yo creo pedirles disculpas a ellos, pues la verdad, porque nosotros teníamos mucho tiempo de no venir al estadio, verdad, no sé, porque los que se encargan del estadio, verdad, es ver cómo ellos no accionan, verdad, entonces nosotros la vez pasada, tú perdón, no viste veedor, que nosotros pues le pegamos una media reparada a la banca, pero era para un preciso, verdad, pero ya vimos que había que entrarle, porque sabemos de que vienen personas de afuera y que lleven una imagen de lo que es nuestro estadio. Se está pintando lo que es el nocao, dándole otra cara, el sistema de bancas que se está instalando dentro de él, alcalde. Sí, claro, ya estamos viendo, lo estamos pintando para que tenga una buena imagen, también dentro vamos a hacer las bancas ya de concreto, verdad, para que tengan un mejor realce lo que es la banca, y como lo vuelvo a repetir, que los jugadores o las personas que nos van a visitar, lo que vos siempre has dicho, banca, que es una expresión del pueblo, que no vengan a llevar cosas malas, sino que hay cosas buenas, sabemos que tenemos una buena cancha, que también hemos estado maquillándola con pilo ahí, con problemas, con dificultades, con la máquina, pero ahí ya gracias a Dios, pues amigos que tenemos, lo han proporcionado una máquina, y así pues que el estadio está brillando en su total, ahorita con la grama. El alcalde se va a maquillar lo que es, o pintar lo que es el portón, porque sabemos que está muy deteriorado en ese aspecto, como vemos popularmente, muy mojoso. Sí, claro, tenemos los dos portones, que es el principal y el otro segundo, ahorita también se va a maquillar, hay que pintarlo, porque es la vida de las estructuras, del hierro, verdad, pintarlo para que tenga un mejor cambio, también sabemos de que, don Carlos, aquí tenemos también problemas con esto del frente, este cerco, yo creo que este cerco hay que darle otra imagen, ya no podemos ir con este cerquito, tenemos que buscarle otra salida, buscar a alguien que nos venga a asesorar que podemos ir con este cerco, porque lo miramos que está bastante deteriorado. Alcalde, y eso es muy importante, y las autoridades a nivel deportivo, alcalde, ¿no quieren hacer nada? Pues yo, don Carlos, nunca ellos se han abocado de mí, como alcalde, no sé qué pasará, lo que aquí nosotros, porque vemos por el canal, nosotros también actuamos rápido, sabemos de que la autoridad es del fútbol, no sé dónde están, verdad, cada día yo me pregunto, el estadio aquí, si no es ser pilo, este estadio se perdiera, verdad, también, Juan Carlos, tenemos el problema con el portón de la entrada, un portón que está también totalmente dañado, verdad, yo creo que ellos, cuando entran en los primeros, tienen que ver que el portón está en malas condiciones, también, poco a poco, Juan Carlos, sabemos que la situación no está muy bien dentro de la alcaldía, pero lo importante es que tenemos voluntad. Y lo que tú decías la vez pasada, alcalde, que esto no es de pastelitos, hay que actuar. Claro, yo siempre lo he dicho, Juan Carlos, porque yo miro las inconsistencias, a mí no me gusta ver personas que quieran aprovechar de nuestro pueblo, verdad, porque aquí lo que hacen es venir a comer sus pastelitos, sus tajaditas, y a ellos no les interesa, a los demás a ellos les interesa venirse al campo, sentirse bien entre ellos mismos, y eso no puede seguir, verdad, hoy tenemos un personal también de la alcaldía, agradecerle a cada uno de ellos, sabemos que tenemos dificultades, pero ellos también tienen el amor y tienen las ganas, el deseo de ver el pueblo bien, verdad, sabemos que con dificultades, con el pago de ellos, pero ellos aquí están también, verdad, y yo creo que eso es muy importante cuando nosotros lo que tenemos es voluntad. Nos visitan la Sociedad del Negrito, con este equipo San Antonio, el próximo domingo, lo importante, alcalde, es que ellos se lleven las mejores impresiones de nuestro municipio. Sí, de eso se trata, de eso se trata, Juan Carlos, de que ellos, pues, los que vienen de afuera, los que vienen de los del Negrito, pues, somos amigos con el alcalde del Negrito también, un hombre que trabaja y trabaja por su pueblo, y que ellos también se lleven la imagen que nosotros también trabajamos fuerte, verdad, a ellos que se lleven mejores impresiones del municipio, verdad, y eso de eso estamos tratando, ya que las autoridades del fútbol de Jocón no meten parte, porque siento que ellos no van a quedar mal, aquí quien queda mal es el alcalde o queda mal la corporación municipal, pero hoy, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, estamos hoy aquí, Juanca, luchando por el estadio, sabemos que hay muchas cosas en el municipio que están abandonadas y que con dificultades, pero sí las vamos a sacar adelante. ¿Algo más para 90 minutos de fútbol alcalde? No, agradecerte, Juanca, al medio, verdad, porque siempre has estado pendiente de lo que es el fútbol, verdad, yo siempre te dije, Juanca, algún día Dios te va a dar tu medio propio, yo creo que se ha hecho una realidad para que seamos veedores de las cosas buenas del pueblo, verdad, yo creo que un medio de un pueblo es bueno, es excelente, porque es el que lleva la noticia, lleva la información, verdad, y es bueno, es bueno yo agradecerte también a Kenny también, a Kenny, una persona que también con la cámara y anda encima, y es bueno, lo bueno para que tengamos mejores impresiones, que también en el municipio hay un medio, verdad, y esto que les quede claro, que el medio, pues, es del pueblo y hay que utilizarlo, verdad, yo les pido a las personas que busquen el medio y que pongan sus quejas, para ver lo que está pasando, lo malo también y lo bueno, hay que publicarlo, verdad, así es que agradecerte, Juanca, por estar hoy aquí, hasta este mediodía, aquí en el estadio, verdad, siendo veedor, porque las cosas también hay que hacerlas con transparencia.